Bienvenidos al Ministerio de lo Desconocido, por Nani Luminarias. Y comienza a filmar, está totalmente emocionado, es una esfera que gira sobre sí misma, da destellos, destellos plateados, él gritaba. Su madre le recomienda bajar de inmediato porque no conoce las intenciones de ese supuesto ovni. De inmediato, él le entrega a la madre la filmación, quien luego me la entrega a mí para que sea analizada. Ahora vamos a ver algo que es realmente impactante, algo jamás visto. La esfera luminosa en su interior es opaca. Mirando esta toma, como podrán ver, al detener su giro y quitar su brillo, se observan tres patas. En la próxima, podemos llegar a ver que desde el lado izquierdo se ven líneas rectas, como si hubiese una especie de compuerta energética, como si se abriera, es como una energía rectangular. Y esta energía se desliza hacia afuera de la nave. Como verán en las secuencias de las fotos, este es un objeto cuya estructura es simétrica y lineal. Se puede identificar un perfecto cuadrado, que supongo que será la cúpula. Esto estaría construido, a mi parecer, por una inteligencia, ya que hablamos de líneas rectas. Pero no debemos olvidar las dos esferitas que están en la parte inferior del video. Es decir, en la parte superior, la esfera grande, que sería la nave alienígena, y hacia abajo hay dos esferas luminosas. Fíjense, como entre ellas hay luminosidad, hay una energía que se va correspondiendo entre una esfera y la otra. Al quitarle la luminosidad, se pueden ver con total nitidez, fíjense ustedes, parecen seres macrocéfalos, con ojos grandes, en distintos colores, pero al parecer son energéticos. Ahora, estas esferas y estos seres están debajo de la nave, y los ojos del testigo no pudieron verlo. O sea, el ojo del humano no puede llegar a ver a estos seres, porque ellos son energía. Este testigo solo pudo ver la esfera luminosa, que es la más grande. Las otras dos no se percató de que estaban, o por lo menos no las vieron. Y solo, digamos que la filmación de su celular pudo capturar. No sabemos para qué vienen, y lo peor es que no podemos verlos. Son invisibles. ¿Y cuántos más habrán en el planeta haciendo no sé qué cosa? Es por eso que siempre les sugiero que cuando vean un objeto extraño, alejarse. Por precaución. Debo decirles que me siento muy feliz de tener este video. Y agradezco al testigo por habermelo entregado. Porque esto es una prueba más, es una prueba contundente, de la existencia de estos seres. Y esto es para los que no creen en ellos. Y bueno, y para los que ocultan la información, les digo que ya todo está saliendo a la luz. Bueno amigos, si les ha gustado este video, compartanlo con sus amigos. Suscríbanse a mi canal. Y nos vemos hasta el próximo. Suscríbete al canal.